mensaje de tu ángel para hoy y decreto diario más decreto para encontrar un empleo el mensaje de tu ángel para hoy te dice que debes tener cautela pues a veces te muestras demasiado confiado con todos los que te rodean ser prudente no significa ser desconfiado habrás de aprender a confiar sin exceder tus límites así evitas desengaños tu ángel te ayudará a saber hasta dónde debes llegar con cada persona y deberás estar atento a sus señales y no hagas más que lo que tu intuición te aconseje ya sabes que tu ángel te ayuda y te avisa a través de la intuición cuando tengas la duda de saber si puedes confiar en alguien haz uso de la intuición y si ésta te dice que no debes confiar tanto en esa persona hazle caso y te vas retirando de ésta en la medida que veas conveniente también debes recordar que todo el mundo no es igual y que por el contrario tienes a tu lado grandes personas con muchos valores en la que si puedes confiar regalar amor es lo más bello del mundo y regalar alegrías y confianza y simplicidad con la que tú regalas pero tienes que entender que no todo el mundo está preparado para recibir amor comprensión y confianza organiza tus esquemas y sé cauteloso con todas tus relaciones en las que tu intuición te den señales de alerta decreto para hoy mi intuición es el medio que utiliza mi ángel para comunicarse conmigo siempre me avisa de lo que debo y de lo que no debo hacer jamás falla vigésimo día del decreto que realizaremos durante 21 días para encontrar un empleo canalizado también para ti amado arcángel zatquiel te pido en este instante que se eliminen los obstáculos que en mi camino me impiden encontrar un empleo yo soy la poderosa y milagrosa llama violeta que junto con la llama del arcángel uriel trae el suministro a mi vida en forma de empleo que me sostenga en la parte material y que sea un empleo digno y bien remunerado gracias amado uriel por tu asistencia en estos momentos gracias amado zatquiel por liberar mis caminos gracias amado jesucristo porque siempre caminas al frente conmigo en cada situación amén 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 como cada día abrazos de luz a tu alma que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos y si te gustan mis mensajes ya sabes que puedes suscribirte a mi canal de youtube gracias hasta mañana y feliz día del señor gracias